Una segunda edición del torneo Loco por el Volley. Muchos participantes, se vive un lindo clima. Hermoso, hermoso. La verdad, tenemos 10 equipos de mujeres y 8 de varones. Muy lindo, un clima hermoso porque familia, mujeres, niños, todo. Eso es lo que tiene de importante, que vengan a disfrutar y a pasar un momento de Volley, ¿no? Exactamente eso, que vengan a disfrutar y a aprovechar las hermosas instalaciones que tenemos en el club, que eso es prioridad de la gente que viene, se va feliz, de la atención, del albergue, de todo. O sea, es algo que lo destacan y por eso esto va veniendo, crece día a día porque se va corriendo el boca a boca y, bueno, mucha gente viene porque dice, bueno, ¿qué tal es? Te lo recomiendo. Fuimos un torneo a Río Cuarto y dice, estaban los chicos del Emilio. Sí, fuimos el año pasado, re lindo, vayan. Así que, bueno, eso pone muy feliz. Desde la organización me imagino muy feliz, gente de Altagracia, de Ucacha, se bajó alguien de La Pampa que iba a venir, digo, llegó a muchas partes del país. Llegamos al cupo, dos equipos, dijimos que cerramos inscripción y, bueno, a último momento se nos bajó todo ahí de La Pampa, que, bueno, era nuevo para nosotros, pero, bueno, se entiende la situación, tuvieron inconveniente y, bueno, pero así que terminamos siendo 10, pero bien. Sí, Altagracia, Ucacha, Barones, Villa María, Mujeres, Inriville, Montevuey, Las Rojas de Belvil, Altagracia, La Emilia de San Jorge, Apasionada de Rosario, Totora, o sea, un clima hermoso de los varones. Tenemos San José de la Esquina, Concentenario, tenemos San Francisco, o sea, no, muy lindo, muy lindo. Es un torneo que también se arma porque ustedes salen a jugar afuera, son participativas y le van devolviendo también la visita, ¿no? Exactamente, se trata de esto, de devolver visita y, bueno, y hacer esto que cada vez venga más grande. Si bien son algunas caras visibles, pero es un trabajo en equipo de todas, de juntarse, de estar hasta muchas horas a la noche, de venir temprano, es un trabajo en equipo, o sea, sin toda la participación de todos no se podría hacer. Y la familia, la familia que apoya siempre, tenemos maridos, hermanos, mujeres que vienen, así que eso no tiene precio. Y va a decir, yendo al equipo, ¿cómo lo ves a complejo? ¿Y en los primeros puestos o no? Sí, estaría lindo, sí, 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 vamos a tratar, vamos a tratar de llegar. Tiene que hacer sentir la localidad. Somos anfitriones, pero bueno, vamos a tratar, vamos a tratar. ¿Buen nivel? Buen nivel, buen nivel de volei, tanto femenino como masculino, buen nivel de volei. Hoy en la zona de clasificatoria y mañana ya empezamos con los cruces. Es sábado y domingos, mañana arrancamos 10 de la mañana, esta noche tenemos cena show con los roleti, así que también un clínico hermoso porque el salón se pliega de luces y de música y se pone muy lindo.